¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! En mi Cuba nace una mata Con permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque tiene oricha No se puede tumbar Porque tiene oricha Esa mata nace en el monte Esa mata tiene cugue Esa mata es Ciguaraya Esa mata, esa mata es Ciguaraya Juega Candela Si tu sabes que te quiero Sin permiso No va a tumbar Eh, Ciguaraya Ciguaraya Eh, Ciguaraya No va a osar Ciguaraya Se va, te va Sin permiso No va a tumbar Ciguaraya 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 Una mata que tienes a ojo Ciguaraya Se va, se va Sin permiso No va a tumbar Eh, Ciguaraya Ciguaraya Túmbala 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 Ciguaraya Se va, se va Sin permiso No va a tumbar Eh, Ciguaraya Eh, Ciguaraya Yo va a osar Ciguaraya Eh, yo va a bailar Ciguaraya Ciguaraya Se va, se va Sin permiso No va a tumbar Ciguaraya 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 Se va, se va Sin permiso No va a tumbar ¡Calla!